buenas gente chavaría qué tal cómo estáis bueno hoy quería hacer un vídeo un vídeo de reflexión un vídeo de opinión veis que estoy en macos es el sistema que también uso además de windows y es algo que no saco con normalidad porque ya sabéis que me inclino hacia el lado linux 0 pero no quita de que de que bueno que cada vez en cuando me guste salir desde aquí no algún vídeo de alguna cosita y tengo ganas tengo ganas de hacer más vídeos sobre sobre macos sobre alguna herramienta sobre algún programa etcétera lo mismo que hago de linux por ejemplo pero para macos pero no quería hablar de este tema quería hablar de otro tema así que si me permitís mi típica botellica de agua borra caja rural la al lavado mañana esto viene este vídeo viene a raíz de de algunos mensajes que he recibido por algún fibas que he recibido por por privado por twitter por telegram bueno que me dan las también recibo algunos mensajes en telegram de hola soy justin y ya sabéis estas típicas cuentas de con típicas imágenes de mujeres norteamericanas del norte van baucarte venderte criptomonedas y cosas así no que son luego al final un tío con barbas que vive a lo mejor en en cabo verde pero bueno yo yo ni las abro yo bloqueo y borro y ya está no sólo abrir nada que de gente que no conozca yo aquí soy muy precavido así que posiblemente si me enviáis un telegram y no os conozco o bloqueo borre sin motivo para él pero bueno eso es otra historia he recibido algún feedback de alguna gente que me ha dicho bueno pues he cambiado de equipo ahora uso windows gente del mundillo nuestro no no quiero hacerlo público porque me da vergüenza que lo que digan etcétera yo ya sabéis que llevo mucho en esto yo empecé en el 2004 a crear contenido los que creamos contenido yo bueno vamos por partes no lo que creamos contenido está más puesto muchas cosas no no tiene por qué ser es decir no porque hagamos contenido de manera pública debemos aportar ciertos ciertas cosas negativas ni tampoco hay que pasarse de pasteloso el guapo yo yo guapo quiero un hijo tuyo no es decir creamos contenido hay un feedback y ya está pero lo que creamos contenido hace mucho tiempo pues solenos solemos volcarnos con el sistema con lo que hacemos creamos un nicho de usuarios un nicho de opinión yo en mí en mi vida informática ya sabes que yo soy de campo la gorra rural me delata la gorra de caja rural el calor también que ya empieza a ser focante sofocante por aquí por eso estoy grabando a las 12 y 43 y ya ya estamos pero bueno yo siempre he sido un usuario multisistema nunca ha escondido que 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 uso linux macos y windows que uso iphone que uso ipad que uso guas que uso android lo mismo que no ha escondido nunca que pongo debian que pongo fedora que pongo pensos etcétera y para mí los sistemas operativos son herramientas para mí el hardware son máquinas a nuestro servicio que nos ayudan a alguna labor concreta oa editar un vídeo a subir nuestras fotos etcétera 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 hay gente qué bueno que vive esto de otra manera distinta por más por la parte filosófica y respetable es decir yo tengo yo en mi lado maquero he hecho muy buenos muy buenos amigos usuarios de productos de apple y los conservo y hablo con ellos en el día a día por twitter por telegram en la parte lino será hecho una inmensidad una inmensidad de amigos de conocidos de contactos de comunidad hemos hecho una comunidad bastante grande y bastante bonita diría yo y qué bueno que están ahí en el día a día estáis aquí los comentarios en youtube en los audios en el blog el blog no para decrecer a pesar de que ya pues ha quedado para el blog de nota prácticamente no veis que tengo aquí 8.017 seguidores y mayormente pues digamos que si nos vamos aquí a los post más vistos el primero está sobre la mi van 5 como solucione el desgaste por cierto que no funciona ya no funciona ya lo digo para la gente que viene aquí y luego llega a youtube y por eso y luego me maldicen youtube y no funciona o 15 minutos para explicar que es simplemente que resetear la era un bicharraco por no decir una cosa más fuerte y veis aquí que el segundo más visto es como descargar fotos o vídeos de instagram de instagram usando telegram cuando yo usaba instagram nada tiene que ver con linux y el tercero streaming de audio y vídeo desde vlc etcétera no qué qué bueno que los tres aunque esto va cambiando pero esto es como de historias no prácticamente se mueve y muy poquito el cuarto ya sea sobre linux para quitar el 5 pues es de lo que puse ayer etcétera no sirve cuando yo publico un nuevo artículo siempre pues sube un poquito esos días y cuando ya se calma la cosa pues ya va a su sitio no pero qué llevo mucho tiempo llevo mucho tiempo con esto y también debo decir que a veces pienso pienso perdón pienso con ese en cerrarlo no o quitarle el dominio ahora toca renovar el dominio samora hockey puntocom ya sabéis que yo estoy en wordpress puntocom no estoy en un hosting por mi cuenta etcétera etcétera si no le compro el dominio automático en verdad se llama sombrero hockey punto wordpress puntocom si le si tú le compras el dominio a wordpress te quitan el punto wordpress puntocom y te dejan sombrero hockey puntocom aparte también pago para que no echen publicidad en mi blog podéis entrar símbolo creador tranquilamente que no os va a meter publicidad yo pago para eso y no está monetizado en no hay publicidad no está monetizado no puedo monetizarlo porque es de wordpress puntocom no es no es un hosting no es una instalación de wordpress puesta por mí no entonces yo siendo conocido más conocido por mi faceta linux era sí es cierto que me han traído problemas algunas veces con parte de la comida de linux era esta parte de la comunidad que vive en el sistema de genio linux de una manera digamos más espiritual pero son cosas que ya quedan en el pasado que eso ya está olvidado y más que olvidado pero si es cierto que me ha venido algún feedback algunos mensajes por privado que me dicen esto que me hizo el otro bueno es que tengo que usar windows por esto tengo que ser windows por lo otro o me he comprado un pc porque quiero jugar y no sé qué no sé cuánto me he comprado entonces yo quería dar un mensaje no a esta gente que me que me que me escribe que me que me escribe preocupada no mirad os voy a decir una cosa yo trabajo en el campo antes de trabajar en el campo con un tractor era cabrero guardaba cabras guardaba una piara de cabras y en el campo hecho de todo he sembrado trigo arrancado berza arrancado mata la uva arrancado garbanzos he sembrado patatas lechuga he cogido naranjas melocotón pera tomates uva ha estado en la rioja en logroño arrancando cortando uva que más arrancando papas recogiendo papas o patatas cogiendo melones sandías de temporero no por españa en valencia estuve un par de inviernos la campaña de la naranja recogiendo naranja y ya hace muchísimo tiempo que trabajo con un tractor en el olivar olivar andaluz yo como tantos otros soy un currela como tantísima gente soy un currela es decir soy un trabajador por cuenta ajena tengo una afición la tecnología tengo allí veis dos monitores 1080 normalitos 90 100 euros mac mini 2012 me lo compré en 2013 2014 que por cierto le ha quitado debia y le he puesto linux main porque debía me subía mucho la temperatura como visteis en el vídeo y linux main me la baja un poquito sí es cierto que cuando llega a ciertas horas de grabando del día pues si se nota no cuando te pones a trabajar porque alguien me preguntó alguien me preguntó me preguntó es que yo tengo un escritorio tal si no es mejor ponerle a linux main en vez de cinnamon o de bien congenado me ponerle xfc o ponerle una un tomate o ponerle una distro con el x qt yo le respondí digo bueno sí pues para ponerle un escritorio ligero aquel cacharro de 2012 que es un hardware antiguo pues si va a soportar lo mejor pero es el escritorio cuando está parado es decir si tú estás haciendo nada mirando el escritorio a lo mejor tienes con que eso no consume nada pues si no va a consumir recursos pero en el momento que tú pones a trabajar o ves estudio en el momento que te pones a trabajar a cada en life a renderizar un vídeo da igual que uses lx qt que uses xfc que usa el mate o que ese es un tiling manager porque porque esas aplicaciones son las que te van a consumir todo la potencia y la ram y el procesador del equipo y si lo haces en andalucía en junio con una ola de calor que llega llegó ayer y nos va a acompañar hasta mitad de semana no te digo nada estamos en junio cuando llegue julio y cuando llegue agosto no te digo nada es decir las condiciones temporales de nuestra de nuestra región influye también aunque tengas el equipo limpio y para estar bien que todo la solución sería meter el mini en ese congelador que veis ahí ahí que hay en dos cochinas matado ahí sí no se calienta seguro pero bueno quiero decir que yo me resulta simpático me resulta simpático esa gente es simpático ojo no quiero yo tengo un tiro pegado si no quiero no quiero salseo de ningún tipo esa gente es que mi escritorio arranca con 600 magas y el tuyo tiene un giga 800 de inicio eso va a influir evidentemente un poquito a la hora de tu equipo que tengas y si es un equipo más minimal pero hay gente que sigue presumiendo de que su escritorio arranca con 600 500 magas en un intel i7 de sexta séptima octava novena de generación con 16 giga de ram mínimo pero para qué yo tengo 32 giga de ram casi todos mis equipos bueno en este imax tengo 16 y en el mac mini tiene 16 que es lo máximo que admitía pero en los limbo tengo 32 en la limbo y veis uno al lado del latino al lado del ahí está el limbo one v3 de intel de intel el último con intel tiene 32 giga de ram y un i7 perfil de d portátil de que me sirve a mí me de que me sirve a mí que inicie con 500 si hay gente con 32 gigas de ram presumiendo de que consume un giga de ram para luego no entonces para que quiera tanta ram entonces lo que yo decía no qué qué independientemente si tienes una buena máquina aunque uses lx qt por el tema recursos cuando abras una aplicación si te dedicas evidentemente y usas aplicaciones de estas que consumen no si te dedicas simplemente a ver internet a ver el escritorio a mirarlo no entonces lo que decía yo soy un currela del campo un agrario una agrícola un jornalero que decimos aquí andalucía un jornalero bueno soy un poquito más porque soy un tractorista pero soy jornalero tractorista porque trabajo por un jornal no un salario entonces cuando a mí me gusta la tecnología me gusta el hardware de apple me gusta el hardware de pc tradicional y pues me gusta el iphone me gusta el android aunque haga mis baronitas con windows y con android me gusta toda la tecnología en general de eso es al morejo geek batiburrillo digital no es al morejo mac ni es al morejo windows ni es al morejo linux es al morejo geek batiburrillo digital es decir un compendio de cosas digitales entonces cuando yo llego a casa eco cuando arribo a casa lo que quiero es disfrutar de esta tecnología y no quiero que me venga a molestar porque un escritorio consuma más que otro porque no sé qué no sé cuánto yo uso estos sistemas desde la perspectiva que desde que son herramientas vuelvo a recalcar ahora también digo que bueno que quien quiera usar estas herramientas pues en el modo más espiritual en el modo más filosófico pues está en su derecho ahora lo que no podemos seguir en pelearnos unos con otros porque bueno todos sabemos al menos los que usamos la tecnología lo que estamos en este mundillo lo que no somos simples usuarios que es que se compran un móvil simplemente porque funciona el whatsapp o los que se compran un portátil para corincha y sabemos lo que hace windows sabemos lo que hace macos que son sistemas privativos lo usamos bastó bajo nuestra responsabilidad sabemos lo que hace linux también lo usamos bajo nuestra responsabilidad la privacidad aunque evidentemente en genio linux es mucho mayor y privacidad y seguridad pero la privacidad no existe en el momento que te conectas con internet ya sea desde tu android desde tu iphone desde tu mac desde windows o de tu linux estás expuesto expuesto a ver si me sale evidentemente la cantidad de información que envía a estos sistemas propietarios no los envía a linux pero en cuanto a que tú usas un navegador web ya aunque salgas con un alias la de rastreadores que existen en las páginas y tú no estés ahí pero simplemente por daño colateral es decir que aunque no tengas cuenta en facebook y navegues por ciertos sitios por cualquier blog normal y corriente ya están muy linux cualquier blog facebook sabe que ha estado ahí a lo mejor no sabe que eres tú exactamente porque la privacidad aunque la privacidad no existe si existe cierto anonimato te siguen entonces asumiendo ya todo esto que no es el debate de hoy más el debate asumiendo todo esto yo uso los sistemas operativos como como herramientas a mí a mí a mi disposición a mi antojo me disfrute me las puedo permitir me las permito ya sea de una manera de otra que a lo mejor me gusta este pc me gusta este este teclado no me lo puedo permitir y de un golpe pues si tengo la opción por ejemplo plataformas de pago a plazo y me puedo permitir pagarlo a plazos pues lo pago a plazos y ya está yo siempre me he caracterizado en el tema de los sistemas operativos y de las máquinas de ser un uso responsable yo no voy por internet poniendo cualquier cosa no hay por internet poniendo además me aburre la gente que se dedica todo el día en redes sociales a criticar a un partido político a otro a este al otro el otro el otro que vas a arreglar ahí enfadándote con 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 twitter o con facebook con youtube o con más todo con el que quieras las cosas hay que cambiarlas en este caso las urnas y el sistema democrático funciona de manera correcta que es como debería ser evidentemente pero dentro de esto lo que yo quería ir lo que yo quería llegar hay gente que me que me ha contactado preocupada por eso porque a lo mejor se ha comprado en windows y son gente conocida por por linux y ojo no no gente creadora de contenido como yo yo sé que estoy expuesto en el momento que estoy hablando a lo mejor a alguien ya no le gusta lo que estoy diciendo pero gente que simplemente es usuaria seguidora de otra gente que creamos contenido entonces yo quisiera decirles no tenéis por qué esconderos se puede ser multisistema como yo como tantísimos otros en realidad yo cuando abrí salmorejo geek la idea si le dais aquí el por qué acerca de si le dais aquí pues bueno mi idea era hablar de todo un poquito aquí vamos a verlo bueno para la gente que no sepa estos salmorejos es una sopa fría de tomate típica de aquí andorucía sobre todo de cordoba el famoso salmorejo cordobés y bueno pues éste este blog nació pues para eso no para hablar un poquito de todo un batiburrillo digital de windows de windows de windows de linux perdón linux windows macos música fotografía aquí veis lo mismo podemos hablar de sistemas aparativos linux macos cuando se llamaba macos mac os x ahora simplemente macos windows o sistema operativo para móviles android firefox os acordáis de firefox os ya no existe ios o con herramientas de hardware pc portátiles smartphone tablet etcétera también yo creo que claro que en negrita la falta de variedad puede llevar a la monotonía a la hartura al desánimo para seguir compartiendo y yo confieso hay veces que me canso de crear contenido sobre lino sí y más de la que pensáis lo que pasa que es un sistema que me encanta que me siento encasillado muchas veces el lino si quisiera hablar de otras cosas si me siento encasillado yo no yo soy sincero no 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 pero es que tengo mis momentos como todo el mundo lo que pasa que que me gusta que me gusta mucho al pingüino y de alguna manera sin pensar sin comerlo y sin beberlo llegué a ser el chuleta de un barrio llamado valerno sin comer o sin beberlo pues me voy me inclino hacia ese contenido porque es que él no me engaño es el que mejor se me da es el que mejor se me da me sale solo me sale solo ahora estoy pensando cómo hacer otro vídeo diciendo que he quitado debian 11 de la mac mini 2012 y he puesto linux min que es una distro espectacular porque yo sé que si subo este vídeo he quitado debian he puesto min otra vez habiendo tenido ya min en la mac mini pues me van a decir bueno ya está otra vez el otro hobby no sé yo ya sé cuándo pero ya ya me conocéis entonces qué puedo yo decirle a esa gente que me escribe preocupada que no se preocupe si son multisistemas no tienen por qué esconderlo que estos son herramientas que te facilitan mucho para jugar a tu videojuego favorito para crear música con tu dow favorito con tu hardware favorito para compartir en tus redes sociales favoritas para hacer videoconferencia con tus amigos favoritos para hacer vídeos para youtube y para tu para tu plataforma de vídeo favorita yo llego del campo llego de trabajar máxime ahora con 40 y pico grados aquí andalucía y me pongo un rato delante del ordenador me pongo un rato delante del reproductor me pongo un rato delante el teléfono móvil viendo el feed de mi postca o lo que quieras no tengo por qué estar aquí preocupado por esto por lo otro simplemente quiero disfrutar de esto que me he podido ir apañando agenciando con el paso del tiempo poco a poco con mi dinero con mi trabajo con mi esfuerzo y quiero disfrutar de todo esto no tengo que preocuparme ahora porque este escritorio o este sistema o el otro sistema yo para crear mi contenido es algo que conté en el directo anterior supongo yo que mucha gente no lo habrá visto porque dura tres horas si veis aquí en mí en mi canal de youtube prácticamente todos los vídeos son de linux no aquí he hecho un par de intentos de hacer sube para arriba mi postca diario en vídeo estilo emilcar pues el contenido prácticamente es el 100% linux este por ejemplo este este me encantó este directo que comencé yo solo y poco a poco en el chat de youtube pues se fue uniendo gente dijimos bueno vamos a abrirnos a la gis y salimos a gente por ejemplo vinieron gente que nunca había compartido nada con ellos en mi vida menos en videoconferencia en audio no pues amigos de chile grana y no y a otros compañeros que ya han estado en las charlas hamburgues que es otra cosa de la cual yo estoy muy contento de las charlas y veis que yo no soy un youtuber al uso es decir algo digamos un medio decente ni tengo atrás lucecitas ni tengo atrás lucecitas colorinchis me está llamando por teléfono se va a tener que esperar ni tengo atrás lucecitas colorinchis ni hago una edición no tengo cabecera no tengo salida sigue llamando por teléfono porque estoy en plena grabación y yo no sé pausar y luego continuar a ver qué qué de eso bueno decía que no tengo una edición digamos como otro youtuber como por ejemplo amigo jasper que me encanta o boro y pero aquí estoy hago lo que quiero lo que en todo momento me me gusta entiendo y de la forma que lo entiendo en la forma que sé hacerlo tengo la suerte de que la comunidad que se ha creado en youtube le gusta al cual os doy mil gracias siguen llamando por teléfono siguen insistiendo no puedo contestar hay un consejo antes de grabar un vídeo un podcast poner el teléfono en modo en modo avión ok pues eso es que me desconcentra me desconcentra ahora te llamo te llamo no tenga prisa cuando termine grabar el vídeo no tengo prisa venga a favor corta ya es que yo no quiero cortarle tampoco sé cómo cortarle no sé los iphone esto cómo se corta bueno decía que ahora sí voy a ponerlo en modo avión aprovechando que han cortado y así ya ok venga decían que a pesar de que no ser un youtuber ni siquiera reguliche normal 8 tirando por malo en el aspecto técnico pues tengo esta comunidad a cual debo mucho y agradezco mucho entonces mi consejo es qué qué lo que queráis hacerlo hagáis sin sin miedo si os gusta usar geneolinos por el tema filosófico filosófico a ver si me sale pues adelante ponerle empeño y contarlo y disfrutarlo y vivirlo si os gusta simplemente usar geneolinos porque os gusta como sistema operativo como me pasa a mí pues adelante también y si os gusta usar macos pues porque os parezca un sistema muy bonito con mucha color inchi y muy fácil pues hacerlo también si os gusta usar windows hacerlo también yo antes que se me ha pasado con con la llamada os voy a explicar yo uso los tres sistemas los tres sistemas aquí en macos para crear mi contenido uso la combinación de los tres sistemas y cada sistema me sirve para una cosa diferente aquí macos tengo muchas herramientas comparadas por ejemplo con este que está grabando ahora mismo screen flow es un grabador que va muy bien está hecho para macos o bs me pone esto a 150 grados no está para el mac m1 no está afinado no está disponible está para inter todavía y bueno pues he ido comprar no ser herramientas que me han hecho falta que uso bastante no pues para audio comprado hinderburgo etcétera porque podría usar audacity podría usar a audacity cualquier otro pero es que bueno una herramienta que me han gustado me ha encantado me la he podido pagar y ya está entonces en el tema audio sube para arriba y todos los podcasts los grabo y los edito aquí con 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 hinder con hinderburgo journalist pro lo tenéis aquí con esto lo que lo hago y creo que alguna vez he editado algún vídeo en el editor gratuito de macos para el tema de la charla de samorejo geek aquí está las charlas en pc el pc el pc linux pero qué pasaba que me pasaba con mis equipos mi hardware que cuando yo grababa cuando me grababa a mí el otro compañero de las charlas había una descompensación y no conseguí y no conseguí arreglar eso nunca no es y el linux entonces el invitado el invitado se no estaba sincronizada la voz y la imagen había como medio segundo de diferencia y quedaba un poco raro que cuando tú estás hablando cuando tú estás hablando el que te está viendo en el vídeo no ve que no están acompasados el audio con el movimiento de tu boca queda un poco raro yo veo esos vídeos me vuelvo un poco loco luego hice uno en macos con la charla con la charla con juan febles está grabada en macos en macos me pasó igual que no veis estudio si os fijáis en las charlas de samorejo geek cuando estuvo juan febles me pasó exactamente igual aquí está a juan febles si os fijáis no está sincronizada la voz y la imagen misterios qué pasa o veis está hecho para windows o veis y da todo su potencial en windows actualmente el linux funciona muy bien ya digo que también depende de configuraciones y depende de hardware entonces las charlas de samorejo geek efectuando las primeras las demás están hechas aquí en el limbo este m de raisin que tiene windows 11 que a mí me va muy bien windows 11 lo puse compré una licencia o en en amazon y le puse lo que quise le quité lo que no quería de microsoft de windows y va muy bien y en obs en obs en windows no hay ningún tipo de problema de sincronización va el audio y el vídeo a la mil perfección no he vuelto a probar nuevamente en linux tengo que probar a ver si ya no tengo ese problema no pero si a mí me sirve en obs en windows no me da problemas esta herramienta me sirve en un sistema abrigo en un hardware determinado en el sistema abrigo porque no voy a usarlo porque me voy a trancar a hacerlo en otro sistema que no me va a salir bien y que me da mucho la hora de cabeza y que me da mucha pues entonces yo trabajo donde realmente me sirve que funciona todo el lino es perfecto si usa el lino perfecto que funciona todo en macos y son macos perfecto que funciona todo en windows y usa el windows perfecto que eres multisistema y te gusta hacer x cosa en windows x cosa en macos y x cosa en windows también perfecto porque hay que criticar a la gente que usa varios sistemas o porque hay que criticar a la gente que usa que es multisistema hay gente ha hablado de tecnología que evidentemente es su trabajo tienen que usarlos todos porque su trabajo se entiende pero la gente que simplemente hacemos esto por por hobby personal y creamos este contenido simplemente porque nos gusta porque tenemos que criticar a la gente porque usé linux y mañana usé macos y pasados de windows y luego es un iphone le usó un android pues no no lo veo no lo veo lógico no lo veo lógico así que mi consejo de repetir para esta gente que me ha contactado por telegram y por twitter por privado que no tengan miedo que es que usen que lo usen que si lo tienen que lo quieren usar de manera pública pues que lo usen no pasa nada que también si tú no eres no eres de salir a la calle digital a esta calle digital casi internet simplemente es usarlo pues yo en su momento decía lo malo no es que usen linux y usen macos y windows eso no pasa nada malo es contarlo en dependiendo en qué en qué en qué en qué en qué comunidades pero ya digo que hoy en día esto ya ya no es tanto así decir la comunidad de linux hoy por hoy es auténticamente maravillosa la comunidad de linux hoy por hoy se ayuda entre ella y hoy por hoy pues ya ese batallitas que habían tan antaño ya no existen en las comunidades de linux y la comunidad de macos pues yo yo no me muevo por comunidades de macos sino sin contactos sueltos pero yo no tengo visto que la comunidad de macos se lleve malamente con otras comunidades entre ellos no sé yo dije yo sí de gente que tiene macos y me ha preguntado para poner linux pues lo atiendo con total corrección y la comunidad de windows no me muevo en windows en ningún sitio pero yo supongo que también estarán y si tú tienes windows y dice podría poner linux nadie de windows creo yo que critique a otros windows 0 porque vaya a poner en linux pero no sé que al final vamos a estar en esta vida cuatro días y yo digo qué disfrutamos de estas cosas disfrutamos si nos gusta la tecnología que es lo que nos vamos a llevar cuando ya no estamos aquí es lo que nos vamos a llevar a mí me encanta linux seguiré haciendo vídeo de linux que quiero hacer más vídeos de macos pues lo haré también que quiero hacer más vídeos windows pues lo haré también que quiero hacer vídeos de opinión lo haré también y bueno pues y aquí ahora el contenido que es que me guste siempre porque no estoy atado con ningún contrato con nadie no es decir que es lo que hago yo por total libertad no hay mucha gente que olvida que que empodera la libertad del software libre pero luego no 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 se acuerda de libertad de elección del usuario final no así que nada seamos amigos compañeros a man a ama como se dice a menos no no se nos amamos en conjunto no es decir la palabra no es que me quedé un poco aquí frisado a punto a nul querámonos unos a los otros windows 0 con linux 0 con maqueros con solaris y open solaris android y ios y ya estáis y todo irá muchísimo mejor por cierto nada un apunte final perdona toda la chapa que da procedimiento que necesitaba contar esto y además de un sistema que no fuera lino para que veáis que también uso más sistemas esta es la cámara faista en la cámara integrada en el aimac m1 fijaros y también tengo puesta en la string can que es la que usó lino siempre está aquí la string can que está en aquel lado siempre en aquel monitor fijaros qué diferencia hay no tengo ninguna luz encendida no está la bombilla no hay focos delante simplemente la persiana está abierta un tanto así un poquito tanto si la persiana abierta a la luz de la luz de las 13 14 fijaros qué diferencia hay de la webcam integrada en el aimac 1080 con la logitech string can luego las mismas condiciones luego decimos que es el hardware de apple lo ponemos a parir pero mirar qué diferencia mirar qué diferencia por favor del hardware de de apple a la logitech 1080 también ojo en las mismas condiciones ahora vuelvo a cambiar a la facetime sobran palabras no pues ya está esta cámara por lo que sea que hace apple aprovecha no sé qué de inteligencia pan 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 para arriba y abajo y mira las mismas condiciones y eso es lo que puedo decir pues nada esta ha sido mi pequeña chapa tenía que decirla tenía que contarla disfrutemos de lo que hacemos siempre sin dañar al vecino sin dañar a los demás disfrutemos de lo que nos gusta windows macos linux android ios solaris debian ubuntu manjaro opens usa macos mojave windows 11 y windows 10 lo que queramos al fin de cuenta es tecnología a nuestro servicio a nuestro uso y ya está no es otra cosa al menos para mí al menos para mí ok venga gracias y nos seguimos viendo por aquí en otro vídeo y voy a llamar a los que me han llamado que estarán diciendo esto no quiere hablar conmigo es tener que hablar conmigo enganchadería nos vemos